Mi nombre es Mauricio Capulín, somos de parte de la Demencia, de la Porra del Celaya. Iniciamos una colecta para nuestras personas, familias, hermanos que tenemos lo que fue el DF y Morelos, lo que es Jocutla, Cuernavaca, parte de Zacatepec. Lo empezamos ayer a las 8 y media de la noche, tuvimos muy buena respuesta, gracias a Dios. Y ahorita empezamos igual de 9 de la mañana y vamos a estar hasta las 11 de la noche. Vamos a ocupar cosas, mucha agua embotellada, comidas enlatadas, alimentos no perecederos, papel, productos de higiene personal, medicina. Y ahorita lo que nos están comentando de allá de los lugares donde pasó el siniestro, que se ocupa mucha herramienta, lo que son picos, palas, cubetas, botes para sacar el escombro, guantes para poder agarrar el escombro bien y cosas así. ¿Qué tienen que hacer la gente que quiera aportar algo? Nada, simplemente venir aquí, estamos frente a presidencia, aquí vamos a estar, les repito, hasta las 11 de la noche. Una botellita de agua que tengan, una lata de atún, un papel de baño, es bien recibido. Con uno, cada quien que traiga por todos, el hay, imagínense cuánto no se junta. Bueno, pues les hacemos la invitación, aquí los esperamos. Les repito, vamos a estar hasta las 11 de la noche. ¿Hasta qué día? Este, ahorita estamos viendo, yo creo que va a ser hasta el miércoles. Y si se sigue dando el apoyo, les seguimos para el chiste es apoyar. Y hasta que estén bien también allá nuestros hermanos. Ayer sí se fue, vamos a morir los ayer.